Llegó el momento de la agenda para lo que va a ser este fin de semana, que se viene recargada. Es la última agenda que nosotros les vamos a tirar, por lo menos hasta febrero. En febrero vemos. Sí, o por lo menos en programa. Quizás compartiremos algún que otro flyer en las redes. Exacto. Vayan a seguirlos a las redes sociales. Eso no lo digo nunca. ¿Cómo son las redes sociales? Arroba Nido, guión bajo o punto. Guión bajo. Arriba, arroba Nido, guión bajo, generación. Ese es nuestro Instagram. Allí nos encuentran y allí compartimos un montón de cositas. Vamos a arrancar entonces con la agenda empezando desde ya, desde hoy. Miércoles 20 de diciembre, el ciclo Globo. Por supuesto, en esta oportunidad van a tocar nuestros amigos de Boulevard. Va a estar Gaby Bertolotti haciendo el arte, pintura en vivo y expo. Y cerrará probablemente DJ Shimbo. Esto es en Blend. Recuerden, recuerden. Tremendo. De 19 horas a 2 de la mañana. Para los jedes que les gusta cortar la semana, los que ya estén de vacaciones, los que les gusta ir de jirafa a trabajar, este es un planazo de miércoles. Sí, aparte edición 310. Ya es como un montón. Como loquis. Me encanta que lo vayan anotando. Como loquis, como loquis. El día de mañana, en esta oportunidad, en Club B, esto es... Es Corrientes y... no sé, Villacra, es poco por ahí. Ok, Capi, perfecto. Club B. Van a estar tocando Fonso y Las Paritarias junto a Alecares y Los Magos Farciar. Dos bandas que se han hecho muy amigas y que combinan muy bien. Sí, tal cual. Es decir, Alecares que le mandamos un beso enorme, que nos preguntó, del año, del último programa. Sí, amigo, por supuesto, del año. Añazo de Alecares también, ¿eh? Añazo de Alecares que hay que decir, siendo el último programa de hoy y siendo una de las primeras bandas en haber venido a Nido Generación. De hecho, si no me equivoco, no sé si no vinieron el primer mes. Sí, seguramente. Si no el primer mes, el segundo, pero no sé si no vinieron el primer mes y una de las cosas que dijeron es que su plan era tocar todos los fines de semana del año. Y vaya si lo han cumplido, más de un fin de semana han tocado, si no doble, triple. Sí, yo en ese momento me acuerdo que les he mencionado como compromiso asumido. Sí. Y así fue. Exactamente. Entonces, mañana pueden seguir presenciando el compromiso asumido y como han cumplido con su palabra a Alecares y los Mago Farsier, junto también a Afonso y las paritarias mañana en Club B. Esto supongo que será 20 horas. Sí. No, perdón, mala mía. Esto es jueves 28 de diciembre. Uy, no, mala mía, entonces. Esto es jueves 28. Mala mía. Perdón, jueves 28. No este jueves. Pasa. Estas cosas pasan. Cuando nosotros estamos juntando la agenda y vemos días, o sea, vemos miedo con el jueves, viernes y sábado, a veces se nos pierde. Mala mía, ¿eh? Bueno, está bien. Igual dijimos que íbamos a tirar ahí como algunas un poquito más lejanas que no vamos a llegar a decir. Bueno, mañana no, el jueves de la semana que viene. Exactamente. Ahora sí, vamos a arrancar ya con el viernes, viernes 22. A partir de las 18 horas va a estar ocurriendo distorpia con perro termotanque, sólfera, té con las damas y diafragma. Nada, esto en el cultural Víctor Jara. Divino espacio. Bien. Vayan a disfrutarlo, Messi. Me interesa mucho esta fecha. Quiero decir algo. ¿Vos sabés lo que pasaba un 22 de diciembre, pero del año 1983? ¿Qué pasaba un 22 de diciembre, pero del año 1983? Independiente. Le ganaba a Racing 2 a 0. El rojo ese año salía campeón y la academia así iba a la B. Nada, quería decirlo. Me encantó. Uy, me jacaré Víctor. Víctor, ¿algo para aportar? No, no, estamos hablando de acontecimientos históricos, sí. Claro. Ok, es genial. No, no. No sé, es como que se me quedó 22 del 12, me acuerdo de eso. O sea, imagínate que pasó hace tiempo que yo ni había nacido, ¿no? O sea, y cuando Racing naciendo a primera, yo había nacido, ¿no? O sea, que yo a Racing no lo vi en la B. Ok. De verdad. Cosa que ustedes no pueden decir, ¿no? Que ustedes si lo vi en el rojo, la ve como descendió y todo el mundo. Bueno, pero también lo vimos bastantes veces campeón, también lo vimos jugar realmente bien en algún momento de su vida. Mentira, tenés 30 años. Yo lo vi campeón al rojo. Sí, pero jugando bien, dale. ¿Cuál fue el último gran equipo de independiente? El de Jola en 2017, claramente. Bueno, sí, que anteriormente. Y bueno, pero lo vi jugando bien o no lo vi jugando bien en el 2017. 2002. No, pará. Igual otra cosa. No, antes también, el equipo con el que ganábamos la Sudamericana. ¿2011? Sí, ese fue un buen equipo. Sí. Ese fue un buen equipo. No ganaron de un partido, llegaron por penales. No, es verdad. No es verdad. Después hablan de Boca. No es verdad. Este equipo del turco Mohamed asume el turco, le gana Racing de un penal. No es verdad. Jugadísima y después no ganaron más ningún partido. Esa fue una época en la que yo iba a la cancha, todo el tipo de hecho íbamos de visitante. Buscalo, buscalo, fíjate. Mira la bombita que tiré, ¿eh? Empataron todos los partidos de la Sudamericana y llegan a la final, ganan con un equipo descendido de Brasil, llegan a la final y salen campeón. Después hablan de Boca. No es cierto que jugábamos mal. No es cierto que jugábamos mal. Era horrible. No es cierto. No sé, ganamos la Copa o no ganamos la Copa. Sí, eso sí. Después también era muy feo el equipo del 97 que la dirigía al Zurdo López. No, vosotros. Que ganan allá en Brasil también. ¿Querés hablar independiente? El campeón del 94 era muy bueno. Sí, es verdad. Tenía a Isla, Roche. Yo ahí había nacido también. Clausen. Yo nací en el 92. Arseno. Perico Pérez. José Luis. Le ganamos a Boca. Le ganamos a Vélez. Le ganamos la final acá a Huracán con gol de Pascual Rambert, creo que dos. Yo quiero decir, pero la verdad que como es tu culpa te vas a tener que hacer cargo. Sí, perdón. Yo hablo en fútbol en general. Yo diré esa efeméride, ¿no? Un día como el viernes sería. Al pedo. Al pedo totalmente. Bueno, seguimos porque, disculpen, pero tenemos un... Porque sonó el timbre, así que debe ser la... Vamos con la agenda. Vamos, vamos, vamos. Tenemos un par de fechas más del viernes 22 del 12, así que espero que no sigamos con esto. Viernes 22 de diciembre, también un fechón que me vuelve total y completamente loca. Esto va a estar ocurriendo a partir de las 20 horas en el emergente. En esta oportunidad, sí, en el emergente de Acuña Figueroa. El grande, digamos. Y es 30, sí. Van a estar las Tuzzi junto a Ryan, que encima cálense lo que es este flyer del carajo. Son tatuajes reales, digamos. Son tatuajes reales de los de Ryan con el tatuaje de las Tuzzi y las Tuzzi con el tatuaje de Ryan. Nada, espectacular. Un éxito total. Ryan que lo vimos el fin de pasado en Mutar también. Ryan que lo vimos el fin de pasado en Mutar, exactamente. Y nos encantó. Ahora es el turno de un fechón que nos encanta. Siempre arde la casa. Garantía de confianza siempre a partir de las 20 horas de el viernes. Van a estar tocando Crisá junto a nuestros amados amigos. Amigues de la Orden Shitaque, aquí presentes ya para la entrevista que se viene. Full de mango. Que me pasaron el video de por qué full de mango se llama full de mango. A ver, contame. Después lo paso. Porque son como unas probando un mango y te van contando como qué onda y dice, como sabor full de mango, una cosa así. Se puede decir como estoy full de mango, como cuando estás en pedo. Puede ser. Me gusta. Me gusta el término. Va a haber también, por supuesto, feria, Flash Tattoo, Expo, nada. Siempre hay garantía de confianza. Cualquier fecha organizada por nuestras amigas de Arde la Casa. Esta va a ser en el portal, en Cava, que queda en Lavalle, al 3073. Nada, fechón. Esto que me... ¿Qué vas a hacer? Ay, no puedo, boludo. No puedo. El viernes tengo dos reuniones a la noche. Tengo un plenario. Porque ahora trabajo y tengo plenario. Es una cosa y la cosa. Bien. Pero lo que me calienta... Literal. Esta fecha, la puerta rock. Esto va a pasar, por supuesto, en Bar Mutar, en Mitre 982, nuestro lugar favorito. También a partir de las 21 horas va a haber un especial de Navidad con bandas tributo. Una, Mormones, que es tributo a Ramones. Y Asuntos Internos, que es tributo a Green Day. Además, también van a estar tocando tan de golpe y detergente. Y va a haber un DJ set de Fede Gama. Lo que quiero ver, el tributo a Green Day, no tiene nombre, boludo. Pero literal, no tiene nombre. También el viernes 22 del 12, pero en esta oportunidad a partir de las 23.30, van a estar tocando dentro de una fechita que organiza, por supuesto, Galope Producciones en Bar Especial. Va a estar tocando Unión Soviética junto a Meca Mil, Yuta y Carne. También una fecha preciosa, la última del año de lo que organiza Galope Producciones. Bien, Juancito, un saludo también para él. Un besote a Juancito. Nos trasladamos hacia el sábado, sábado 23 del 12. En principio va a estar el Festi Humo. Esto queda en Barracas. Va a haber de todo. Es un festival que va a arrancar a las 17 horas. Va a haber Expo, va a haber un montón de música, va a haber DJs, va a haber lo que se les ocurra. Bueno, lo que se les ocurra va a haber es un lugar maravilloso con una terraza divina. Las bandas que van a tocar van a ser Yo Todo el Tiempo, Vicente y Los Curiosos y Shopping Sur. Tremendo, ¿eh? Y creo que hay un par más, pero no llegó a leer bien. Sharon Díaz. Buenas Tucas Combo. Y Ley de Alquileres. Ley de Alquileres me vuelve loca. Que una vez me llame así. Y Valerio. Bueno, en fin, nada. Va a ser alta, alta, alta fiesta. Así que no se lo pierdan. Las partes faltantes va a estar el 23 del 12 a las 19 horas. Junto a Ileso, que son de Mar del Plata, Plenamente y Warren. Esto va a ocurrir en el Centro Cultural Bula. Nada, eso. Gran lugar, ¿eh? Gran lugar, exactamente. No demuestra interés. También seguimos en el sábado 23 de diciembre. También a partir de las 19 horas va a estar tocando junto a Doom Chica. Doom Chica en realidad estarán como invitados especiales en The Skate. Esto es un teatro flores. The Skate, otra banda que toca en el teatro flores. Sí, gran fecha. Quizás vaya a esta fecha. Bueno, me gusta. No demuestra interés. Volvió este año con toda y todavía no fui. Volvió este año con toda. A mí me van a encontrar el sábado en la trastienda. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un lado porque toca Masacre en la trastienda. Pero además de tocar Masacre el sábado en la trastienda, que igual también toca el viernes. Pero bueno, no me importaba tanto esa fecha. Además de que toca el sábado en la trastienda, la banda invitada, la banda que va a estar teloneando a Masacre en la trastienda es nada más y nada menos que revistas. Fechón, ¿eh? Fechón, un show apto para todo público, sábado 23 a las 19.30 horas. Y ojo que dice últimos tickets. Ojo que dice últimos tickets. No se lo pierdan. Por otro lado, también el sábado va a estar lo que en principio iba a ser la fiesta de despedida de Moscú. Ayer recibimos la maravillosa noticia de que Moscú sigue por un tiempo más. No te la puedo creer. Sí, el del verano por lo menos. O sea, enero y febrero por lo menos, probablemente también marzo y después se verá. Pero lograron llegar a un acuerdo con el dueño y aparentemente por lo menos por un tiempito más va a haber Moscú. Así que aunque en un principio se había planteado como fiesta de despedida, podemos decir que es una fiesta de despedida del año. No así por suerte de nada, de Moscú. Van a estar tocando diciembre del 2001 Nina Suárez e Ileso, una banda de Mar del Plata, a las 23 horas del 23 de diciembre. Todavía Moscú en Córdoba al 4.300. Hermoso. La fiesta que te prometí, la fiesta que te prometí la organiza por supuesto el Club Abido y Suel junto a Kill Flora. Y no me toques, un fechón del carajo. Es una fiesta pre-nochebuena el 23 a partir de las 23.59, bien tardecita. También en el Emergente de Almagro, allí en Acuña de Figueroa, al 10.30. Gratis. Es exactamente, es entrada gratuita y se reciben donaciones de útiles escolares junto a la Asociación En Contramanos. Así que nada, si tienen ahí donaciones de útiles escolares pueden llevarlo a esta fechita y es lo único que se va a, entre muchas comillas, cobrar como entrada. Claro, tremendo. Ya habíamos dicho entonces las banditas espectaculares que va a haber el viernes a partir de las 21 horas en Mutar. Pero también hay que decir que después, el viernes, a partir de las 1.30 va a ser entrada gratis, va a haber musiquita, se va a poner como loquis. Y que el sábado 23 a partir de las 21 horas en Mutar va a estar Arbejas Negras y Julián Nena. Y que luego a eso, a las 12 horas, va a estar la fiesta Groovy. Impresionante Mutar, ¿eh? Impresionante como siempre Mutar. Y después para cerrar, no se olviden, no se olviden, no se olviden que el otro fin de semana, no este viernes, sino el viernes de la semana que viene, va a estar el volumen 2 del ciclo Desde el Nido. A partir de las 21 horas en Bar Mutar, un ciclo que organizamos nosotros desde Nido Generación. Las bandas invitadas para esta segunda edición serán Gitanos, Pizza y nuestros amados amigos de Vicente y los Curiosos. Así que nada, las entradas ya están disponibles por aporte que, por supuesto va a estar musicalizando Facu bajo su seudónimo de Australastral. Así que nada, eso, no se lo pierdan. Entrada a precio más que amigo, aumenta un poquitito en puerta, así que yo les recomiendo que no se queden sin sus anticipadas. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, es el momento de escuchar... Una canción... Bueno, justamente, No Demuestra Interés, una banda que le gustó la vuelta a Facu. Así que vamos a escuchar el tema que se llama No Demuestra Interés, de No Demuestra Interés. Y volvemos con el notón que les tenemos preparado para el día de hoy. ¡Gracias!